Por segundo año consecutivo fue cancelado el tradicional desfile de escoltas y con una ceremonia cívica, autoridades militares y de los poderes del Estado conmemoraron este jueves el 201 aniversario de la bandera nacional. En su mensaje, el inspector Eduardo Romero Miranda, coordinador regional de la Guardia Nacional, hizo un llamado a hacer motores de México desde el frente que corresponda. Nuestro actuar cotidiano, cada quien en el frente que le corresponde, los maestros en las aulas, el trabajador en su jornada diaria, el empresario en su coto laboral, todos en una soma contribuyendo al desarrollo y prosperidad de nuestra nación. Cabe hacer mención específica a los niños y juventud aquí reunidos. Deben saber que se encuentra llamados a ser motores de México. Entre ustedes están los futuros maestros que se esforzarán por la dirección a las nuevas direcciones. También están los siguientes ingenieros que realizarán proyectos de múltiples dimensiones. Los médicos que velarán por la salud de la sociedad. Durante su intervención, Romero Miranda resaltó la importancia de no caer en derrotismo, estableciendo y alcanzando los objetivos. En la plaza cívica ubicada frente al Palacio de Gobierno, en Chetumal, se llevó a cabo el izamiento de la bandera nacional y solamente se tomó protesta a la escolta de la Escuela Primitivo Alonso para culminar la ceremonia entonando el himno nacional.